de la salud de sus hijos y de toda la familia ante corrientes de aire frío, abríguelos bien, elimine condiciones que puedan favorecer la reproducción de moscos y zancudos, evita incendios forestales, empateos baldíos y no tire a en consecuencia colillas de cigarro encendidas o botellas de vidrio. Vámonos a un corte informativo, ¿qué le parece? En el marco de la inauguración de la tradicional Feria de Cintalapa y la 55 Exposición Ganadera, el gobernador Manuel Velasco entregó 130 sementales bovinos con registro genealógico, lo que requirió de una inversión de un millón 40 mil pesos. La noche de este sábado, el juez tercero del ramo penal con sede en el Amate dictó auto de formal prisión a Samuel Díaz Pérez, hermano del exalcalde de Pueblo Nuevo Solista Huacán, ambos procesados por los delitos de privación de la libertad, tortura, robo agravado y asociación delictuosa. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que se dictó auto de formal prisión en contra de ocho sujetos como probables responsables del delito de avigiato, quienes operaban en los municipios de Mapastepec y Pijijiapan. Autoridades, grupos ambientalistas y sociedad civil iniciaron los trabajos de reforestación con la siembra de 48 árboles en el camellón del bulevar Belisario Domínguez, una de las zonas remodeladas más significativas de Tuxtla Gutiérrez. Este 31 de enero a las 12 de la noche concluyó el plazo para reponer la credencial del elector por deterioro, robo o extravío. Quienes no cuenten con este documento vigente no podrán ejercer su derecho al voto en los próximos comicios ni identificarse en las instituciones bancarias. Con gran éxito se realizó el primer festival del tamal en la capital chiapaneca, donde decenas de comensales degustaron más de 20 opciones diferentes. El Museo de la Ciudad anunció próximos festivales del Pozol y Comidasoque. El presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, y el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Ricardo Anaya, se pronunciaron por recortar hasta 25 por ciento las dietas de los legisladores y otros gastos innecesarios en el Palacio de San Lázaro como parte de las medidas de austeridad. Al menos siete civiles murieron y veinte resultaron heridos en un atentado contra un autobús de pasajeros en el centro de Damasco, cerca del famoso mercado de Al-Amirilla. Durante el primer festival del tamal tuxtleco, el escritor Francisco Mayorga presentó la guía y recetario del tamal chiapaneco, que engloba más de 100 recetas. Esta publicación tendrá un costo de 100 pesos. Los jaguares de Chiapas empataron uno a uno con el equipo de León, esto como parte de la fecha 4 del torneo clausura 2015 de Liga MX. El sábado y que es bueno que usted preste atención a las noticias. Muchas gracias y recuerde comunicación a través de Twitter o Facebook, anotando con letra 10 noticias. Pásala bien, buenas noches.